Hola mis Chewis, hoy vamos a explorar un tema crucial que afecta a nuestra comunidad, el uso de trampas o cheats en los videojuegos. Más allá de los scripts y hacks, queremos entender cómo estas prácticas influyen en la experiencia de juego y en la salud de la comunidad gamer. 1. Tipos de trampas. Aimbot. Empecemos por el aimbot, un programa que automatiza el apuntado a los enemigos, otorgando una ventaja injusta al mejorar la precisión del disparo. Wild Hack OSP. Este tipo de trampa permite ver a través de paredes, proporcionando información adicional sobre la ubicación de los enemigos, rompiendo la igualdad del juego. Speed Hacks y Scripts de Automatización. Moverse a velocidades anormalmente altas o automatizar acciones como disparar crea un entorno desigual y afecta la integridad del juego. Boosting y compra-venta de cuentas. Manipular el rango o la adquisición de cuentas, especialmente con progresión en el juego. Viola términos de servicio y afecta la competitividad justa. 2. Impacto en la experiencia de juego. El uso de trampas crea una experiencia desigual, frustrando a quienes juegan limpio y socavando la diversión y el desafío del juego. La presencia de trampas daña la confianza y la integridad de la comunidad, generando un entorno competitivo injusto. 3. Consecuencias económicas. En juegos con transacciones económicas, la presencia de trampas puede disuadir a los jugadores de gastar dinero, afectando directamente los ingresos de los desarrolladores. 4. Deterioro de la reputación. El uso generalizado de trampas daña la reputación de un juego, disuadiendo a nuevos jugadores y afectando negativamente sus ventas. 5. Medidas. Antitrampa y sanciones. Y la salud de nuestra comunidad. Como jugadores, es crucial abogar por un juego justo, competitivo y seguro. ¿Qué opinas sobre el impacto de las trampas en los videojuegos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido gaming. Hasta la próxima.